Clínica de fisioterapia Atlas, desde 2007 ofreciéndote los tratamientos más innovadores para el cuidado de tu cuerpo, como la punción seca o la hipertermia, tratamiento exclusivo de Clínica Atlas. Además contamos con servicios de fisioestética, terapia miofascial, acupuntura, aprende a corregir la postura y relajar tu cuerpo en nuestras clases de pilates, porque lo primero para la Clínica de fisioterapia Atlas es tu salud y bienestar. Pide ya tu cita en los teléfonos 956-6275-82 o en el 685-83-85-59. Estamos en la calle Mar Menor, bloque 3, local 1, edificio Puertas de Europa. Clínica de fisioterapia Atlas te ofrece Tarifa Noticias. Saludos, buenas noches, bienvenidos a nuestro Tarifa Noticias de hoy, lunes 14 de octubre. Tras el fin de semana estamos de vuelta y estas son algunas de las noticias que les avanzamos en titulares. El fin de semana termina con un balance de 20 inmigrantes rescatados en alta mar en dos expediciones distintas. En esta ocasión no ha habido tragedia y entre las personas recuperadas por la salvamara Alcaid viajaban dos mujeres. Tarifa se convierte en punto de referencia para la Asociación Andaluza para el Fomento y Conservación de la Piedra Seca. El colectivo promueve el oficio de la mampostería y desarrolla un encuentro intercultural en Betis. El Tarifa no sale de la zona de defenso pero se trajo como alegría el empate frente al equipo veterano del Jerez. Actualmente sostienen cuatro puntos en la clasificación que le valen su permanencia en el décimo tercer puesto. Bien pues comenzamos ya. De vuelta del fin de semana miramos al estrecho porque la inmigración clandestina sigue deparando nuevos rescates en alta mar. Veinte personas han sido interceptadas cuando trataban de cruzar el estrecho a bordo de frágiles balsas de goma. La tripulación del Alcaid los rescataba. Son imágenes cedidas por la tripulación de la Salamar Alcaid que hablan de la desesperación que rodea a quienes se lanzan a cruzar el estrecho de Gibraltar. En una inestable balsa de goma se hacinaban el pasado sábado diez subsaharianos, entre ellos dos mujeres con el intento de alcanzar la otra orilla. Desde la propia embarcación una llamada telefónica al centro de coordinación de salvamento marítimo alertaba al del riesgo inminente. Minutos después, a unas seis millas al suroeste de Tarifa, la tripulación de la Salamar Alcaid los localizaba y los subía a bordo del buque de rescate rumbo al puerto de Tarifa. Otra imagen similar se vivió también en la jornada de ayer domingo, cuando cerca ya de Marruecos, a unas once millas al suroeste de Tarifa, la tripulación de la Salamar Alcaid rescataba igualmente a otras diez personas. Los inmigrantes, todos hombres, eran conducidos al puerto local, donde efectivos de la Guardia Civil y voluntarios de Cruz Roja los atendieron. Nos vamos ahora hasta Betis para hablar de las construcciones de autosuficiencia que todavía son perceptibles en muchas zonas del término municipal tarifeño. Y es que la Asociación Andaluza para el Fomento y la Conservación de la Piedra Seca ha puesto sus ojos en Tarifa, y ha iniciado en la zona, con la colaboración del Ayuntamiento, un proyecto para la recuperación de construcciones tradicionales. El objetivo último, para lo que cuentan también con el apoyo del Parque Natural del Estrecho, es el de fijar la sede del colectivo en la zona y comenzar con la recuperación del oficio de mampostería. El paisaje de Betis es, cuando menos, llamativo. En él se aprecian aún restos de construcción antiguas, hechas a base de piedra de San Bartolomé. Esta singularidad ha sido reconocida por un colectivo que se dedica precisamente a la recuperación del antiguo oficio de la mampostería. Se trata de la Asociación Andaluza para el fomento y la conservación de la piedra seca. Alberto Muñoz, el presidente de la mencionada asociación, aprecia en Tarifa la singularidad de un paisaje de subsistencia sin ningún ejemplo similar en el resto de Andalucía. Una zona, un paisaje de subsistencia como es este, en el cual hay un montón de construcciones, elementos construidos con la técnica de la piedra seca. No había un ejemplo parecido en Andalucía. Yo soy geógrafo, soy el presidente de la asociación y llevo hecho un escáner de Andalucía del patrimonio que tenemos en todas las comarcas. Betis yo diría que es un ejemplo de lo que sería la autosuficiencia hace décadas aquí en Tarifa. Está totalmente aislado y claro a la gente, las personas que vivían aquí tenían que hacer sus casas, las eras, los hornos, que son muy famosos aquí en Betis, tenían que hacer las taurdas para los animales y los corrales y con la piedra de aquí de la Sierra San Bartolo hacían sus construcciones porque no había otro material. El colectivo ha emprendido en Tarifa un taller de recuperación de una antigua construcción. El objetivo último es el de levantar con piedra seca la sede de su asociación en Betis. Antes han desarrollado un taller intercultural con la participación de profesionales de la mampostería llegados de lugares como Italia, Francia, Inglaterra y Alemania. La cosa increíble de este proyecto europeo es que en todos los países que hemos visitado los muros en piedra seca son diferentes en todos los países que hemos visitado, para las funciones, también para las técnicas que se utilizan en todos los países. Es muy interesante conocer las diferencias que tienen un país, es un operador y del otro. ¿El viento es un elemento importante? Sí, creo que aquí sí, porque en nuestro país no tenemos un viento así fuerte. Las construcciones a base de piedra seca son, a priori, de poca complejidad. Eso sí, hay que conocer la técnica, una superposición de anchura considerable que aguante el envite del viento. El objetivo del colectivo es también catalogar a lo largo de la geografía andaluza este tipo de construcciones. La recuperación del oficio de la mampostería e incluso de la actividad es otro de los retos y estos proyectos integrados con el medioambiente le llevan a contar con el apoyo de instituciones como el Parque Natural del Estrecho y el propio ayuntamiento. Esto último tan solo ha tenido que proporcionarles las piedras traídas desde antiguas canteras del municipio. Lo que queremos incluso es rehabilitar el espacio entero, o sea, Betis, ¿no?, porque tiene unas posibilidades no solo formativas y didácticas, sino también turísticas. Ayer con el grupo ya dimos un paseo por Betis, un recorrido que yo estoy diseñando de futuro para que la gente cuando venga a visitar esta oficina, este centro de formación, podamos además darle un paseo por Betis y que vean las diferentes construcciones que tenemos. También, pues, costes no asustuvimos ninguno, solamente le hemos trasladado la piedra. El trasladar la piedra, el porte del camión es lo que hemos hecho nosotros y yo creo que es un iniciativo bastante bien porque esto viene a fomentar las viejas costumbres que había antes en el campo. El trabajo de la piedra seca, que antes no había en el campo, siempre se hacían las viviendas con piedra seca porque no había cemento o no había posibilidades de comprar cemento y entonces, pues, lo hacían con piedra. Recuperando un patrimonio municipal, que eso ya lo tenemos desde antaño y yo creo que ahora fomentarlo, ya aquí en Tarifa queda muy poca gente que ponga la piedra seca. Todavía hay algunos, pero hay muy pocos, entonces yo creo que fomentar esto es una cosa buena porque yo creo que incluso también puede valer para el empleo. El taller intercultural se desarrolló en tan solo dos jornadas. Ahora el colectivo andaluz deberá seguir solo el camino y terminar por levantar este antiguo enclave consistente en un corral para animales y una pequeña morada con techumbre de Palma. Retomamos hoy lo que ha sido la referencia continuada del pasado fin de semana. Hablamos del homenaje a Juan Luis Muñoz Alonso, el sabio de Tarifa. Esta televisión lo emitió en directo y esta misma noche repondremos este programa especial. Eso sí, nos quedamos ahora con los momentos más emotivos y singulares de la gala donde se contó con la participación de personalidades del ámbito político nacional, con la presencia de artistas reconocidos y con la actuación musical de Alma Drava y la Chirigota local del Martos. Juan Luis Muñoz volvió a demostrar de un gran poder de convocatoria. Desde el principio de la tarde en la plaza de turismo, numeroso público, entre ellos familiares, se congregaron para ver otra vez su rostro, su busto esculpido en bronce. José Ramón de la Morena, uno de los responsables de este homenaje junto al ayuntamiento y vecinos de Tarifa, participó de lleno en la gala en honor al que ha sido su compañero. También estuvo en Tarifa el presidente del grupo de comunicación Prisa Radio, Augusto del Cader. Juan Luis fue un hombre que predicaba Tarifa como un ambiente, un entorno de singular paz, de satisfacción y sin embargo no tenía una postura cómoda, no tenía una postura de resignación ante las dificultades. Juan Luis soñaba una Tarifa mejor, una Tarifa por la que trabajó y una Tarifa que engrandeció. La familia de Juan Luis Muñoz comenzó a vivir aquí los primeros momentos emotivos de la tarde y ya, en la gala homenaje propiamente, en la Plaza Cinco de Oros, se contó con las intervenciones de Alfonso Guerra y Mayor Oreja. Hay un poeta que dijo que entre el corazón y la cabeza yo me quedo con el piso de abajo. Pues él se quedaba con el piso de abajo, con el corazón, pero su cabeza era tan potente que no podemos olvidarla. Y él era el poeta del humor, tenía tanto humor, si alguien lo duda, era amigo de Javier Arena y mío, o sea que hace falta tener humor. Bueno, he de reconocer que al principio no le entendía nada o casi nada. De todas las sentencias y de todas las bromas que hacía Juan Luis, al menos yo reconozco que al principio no entendía casi ninguna y solo los años, los 20 años, los 20 permanentes años de relación con Juan Luis hizo que al final no le entendiese todo, pero al final le entendí casi todo. Con la presentación del escritor y periodista Juan José Tellez y las palabras de José Ramón de la Morena. Juan Luis era especial, era el sabio, era el sabio de Tarifa. Recuerdo tantas cosas de él que pienso que no se ha ido porque cuando a una persona la recordamos con ese presente es que seguimos en presente indicativo. Y la gente que, los que estamos en presente indicativo no consentimos que pasen nunca al pasado, esos no mueren. Los que se les recuerda constantemente, constantemente, se quedan siempre entre nosotros. Posiblemente ese sea el verdadero cielo. Posiblemente por eso se recuerda a gente como Juan Luis de esta manera, ¿no? Y así pasarán de generación en generación y algún niño correteará por ese parque dentro de unos años y preguntará que quién fue, quién era este, qué inventó. Y a ese niño alguien le tendrá que decir fue el que inventó la alegría cotidiana. Destacadas fueron las actuaciones de la chirigota tarifeña del Martos con su pasodoble a Juan Luis y también la participación del mítico y recordado Grupo Almadraba. Me enorgullece ser de aquí al igual que tú, mi querido amigo Juan Luis, tú que fuiste un canarquista y rodeado de ratones colorados. Tú que fuiste un vagabundo con un gran saber estar, de gran presencia y de gran serenidad. Mi querido amigo Juan Luis, llego de personalidad. Se quiere casar aquí, en el pueblo de Tarifa, en casa de Juan Luis. En el pueblo de Tarifa, en casa de Juan Luis. Los ganizas y lomos y también tocinos, porque las bellotas son pa' los gorrinos. Justo ahora, después de Tarifa Noticias, podrán quedarse con la reposición de la gala homenaje a Juan Luis, la que esta televisión emitió en directo durante la noche del pasado viernes. Por primera vez, un agente de la policía local, en este caso Rafael Meléndez, ha sido condecorado por la Guardia Civil de Tarifa. Ocurría el pasado 12 de octubre, con motivo de los actos organizados por el Instituto Armado para celebrar el día de su patrona. Rafael Meléndez Manso, con 22 años de servicio en la jefatura de la policía, es el primer agente local condecorado con la cruz del mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco. El hasta hace escasos días jefe de la compañía de Tarifa, le entregaba una condecoración que reconoce a la vez la coordinación y cooperación efectivas de la policía y guardia civil. Momentos antes del inicio del acto, el agente agradecía un gesto que supone un nuevo estímulo. Después de 22 años en la policía local, me siento súper agradecido y orgulloso a la vez de haber recibido esta condecoración tan importante, para mí personalmente y en mi carrera profesional, por supuesto. A nivel particular del servicio diario, así como los mandos tanto de la policía local como de la Guardia Civil que mantienen sus reuniones y demás, para realizar el trabajo diario y coordinarlo como se pueda. Que sí quiero resaltar que aunque sea yo el que la recibe y el que tenga el honor de llevarla, así lo siento y sería un hipócrita de no decirlo, para mí es la policía local entera, la de Tarifa, la que recibe esta condecoración hoy, aunque tenga yo el honor de recibirla. Pero con motivo del Día Institucional de la Guardia Civil, la compañía de Tarifa reconoció también trayectorias como las de Manuel Domínguez Pérez, agente del puesto de Pelayo, o la de Francisco Javier Guerrero Cabrera, teniente asignado al control fiscal del puerto de Tarifa, reconocido con la Cruz Real y Militar de la Orden de San Hermenegildo. También el Guardia Civil ya retirado, Pedro Cote González, recibe el reconocimiento de sus compañeros en el Día Grande del Instituto Armado, una institución imprescindible como garante de la seguridad y el respeto a los derechos y libertades. Lo resaltaba así, entre otros, el alcalde tarifeño, que participó en la entrega de condecoraciones. La Guardia Civil es imprescindible en la seguridad, imprescindible en España y en Tarifa. El capitán de la Guardia Civil ha hecho un pequeño balance de la seguridad objetiva que disfrutamos y que es muy importante y que se ha mejorado obtenciblemente año tras año. Los profesionales con estadística y con datos nos dan la información de que sabemos que estamos seguros, que la seguridad objetiva está mejorando en Tarifa y nuestra zona. Pero yo, como representante de todos los tarifeños, también quiero decir que la seguridad subjetiva, el sentimiento del ciudadano de estar amparado, protegido y, de alguna forma, consecuentemente conforme y agradecido de vuestro trabajo, ha mejorado muchísimo más. Tarifa hoy en día es una ciudad segura, es una ciudad que nos sentimos seguros. Pero la celebración de la festividad del Pilar, patrona del Instituto Armado, comenzó horas antes con el traslado de la imagen. La pequeña talla portada a hombros fue conducida desde el Templo de San Francisco, sede de la imagen, a la Iglesia Mayor de San Mateo, en el tradicional desfile del 12 de octubre. En San Mateo se ofició la liturgia especial del Pilar en un año lleno de connotaciones para el, hasta hace escasos días, jefe de la compañía de Tarifa. Y es que el capitán Juan José Fernández Díaz, responsable de la Guardia Civil en Tarifa, se jubila y, tras 44 años de dedicación, concluye su vida profesional donde la arrancó, en Tarifa. Evidentemente cierra el ciclo profesional de 44 años vistiendo el uniforme y, lógicamente, pues son unos días cargados de simbolismo. Empecé en el año 72, julio del 72 en el puesto de Bolonia. Estuve muy poco tiempo, la verdad, estuve unos meses nada más. Y después volví en el año 87, vine destinado como comandante de puestos al puesto de Facinas. Estuve casi cinco años allí en el puesto de Facinas. Por necesidades familiares, evidentemente, tuve que venir otra vez destino a Sevilla. Me fui entonces a la agrupación de tráfico de Sevilla. Por aquello de que la familia, pues también merece tener un poquito de más reconocimiento, evidentemente, más facilidad para los niños en el tema de colegios, institutos y universidad. Y aquí termino. Aquí termino porque mi última etapa como oficial en la Guardia Civil ha transcurrido íntegramente en la comandancia de Algeciras. Ocho años que he estado en la sede de la comandancia, en la residencia, y estos últimos ocho años ya como capitán al frente de la compañía de Tarifa. Con lo cual, después de una trayectoria de 44 años, termino felizmente aquí, donde yo quería. Los actos del Pilar concluyeron en la residencia militar de oficiales con una ofrenda floral en homenaje a los caídos. Pero la celebración del Día de la Hispanidad arrancó el pasado sábado con un acto que aspira a consolidarse en el calendario festivo. Representantes de los distintos cuerpos de seguridad presenciaron el izado de la bandera desde la Torre del Castillo. Era uno de los primeros actos enmarcados en la agenda festiva del pasado 12 de octubre. El ayuntamiento local se sumaba así a la celebración del Día de la Hispanidad. Desde la Delegación de Seguridad Ciudadana se ponía el acento en unos símbolos plurales que representan la diversidad. Felicitar a todos los españoles o a todos los que se sientan españoles y luego dar las gracias porque ha habido una participación grande tanto de policías locales como de guardias civiles, policía portuaria, nacional, reservistas, militares, incluso civiles que han formado por decirlo de una edad y otros muchos que han estado en el lado. Y la verdad que es un día en lo que todos los españoles nos debemos felicitar y recordar que España es una nación a la que todos pertenecemos y con sus diversidades no deja de ser la patria de todos los españoles. Al acto nos faltaron representantes de la compañía de la Guardia Civil con el hasta ahora responsable al frente, el capitán Juan José Fernández, así como el comandante accidental de Racta IV Ramón Silva. Agentes de la Policía Nacional, Policía Local y Portuaria participaron también en el acto que abrió la festividad del Día Institucional de la Guardia Civil. Reservistas del Ejército agrupados en la comarca bajo la Asociación General Castaños quisieron estar también en el acto de homenaje a la bandera. Estamos todos, vamos, nos han invitado al Ejército del Ayuntamiento de Tarifa a este acto y hemos podido venir. Intentamos actuar todo lo que podemos en unión entre la ciudadanía y los militares. Como consecuencia de la terminación del servicio militar se tuvo que crear las reservas voluntarias. Somos militares a tiempo parcial, por decirlo de una manera, nos incorporamos durante un cierto tiempo al año y de mientras pues estamos trabajando en nuestro trabajo normal. Hay camioneros, hay comerciales, hay personas de todas las clases. El izado de la bandera desde la torre octogonal del Castillo trajo a muchos el recuerdo del Regimiento Álava 22 con base en la Alcazaba Árabe. Para eso estamos. Estamos españoles. Porque estamos españoles tenemos que venir a otras cosas. Hombre, cuando estaba aquí el regimiento, la vista, la bandera puesta por aquí. Entonces sí, ya hace tiempo de esto. Entonces se hacía a diario. ¿Eh? Entonces se hacía a diario. Diariamente, sí, eso era a diario. Había que bajarle y subirla. Ese era el regimiento mío. También efectivos del Parque Local de Bomberos y Ciudadanos en general participaron en el izado de la bandera. Los tarifeños no pasaron del empate frente a un equipo veterano como es el Jerez. Y es que, por algo, están clasificados en cuarta posición y con 10 puntos. La Unión Deportiva sigue sin salir de la zona de descenso. Tiene cuatro puntos y están en el décimo tercer puesto. La Unión Deportiva Tarifa hizo un buen partido, pero tan solo pudo empatar a uno en el partido contra los jerezanos. El equipo visitante se adelantó en el marcador, en el minuto 25, pero después el jugador tarifeño peinado consiguió empatar en el minuto 40 de la primera parte. Los 25 últimos minutos de la primera parte fueron totalmente del Tarifa. Quedaba toda una segunda parte y esta vez fue a favor del viento, lo que hizo que la afición esperara un gol. La Unión Deportiva Tarifa lo hacía casi a la perfección en la segunda parte. Hubo muchas oportunidades claras de gol, pero cuando el balón no quiere, la cosa se pone difícil. Destacamos la excelente actuación del jugador tarifeño Cristian. Fue el mejor jugador en el terreno de juego con diferencia. Que en líneas generales hemos sido merecedores de la victoria porque hemos tenido más ocasiones, hemos creado más ocasiones de gol y la verdad que en líneas generales hemos dominado más que ellos. Ellos han jugado la contra, han tenido su vocación al principio con un saque de banda largo, han aprovechado en el segundo palo un despiste y a partir de ahí lo que han intentado es jugar en contra. Nosotros hemos llevado el partido, hemos llevado todo el peso, tanto con el viento en contra como el viento a favor y hemos creado más ocasiones. Yo creo que en la segunda parte ellos muy poco, muy poco han llegado a puertas. Incluso, no sé si Curro ha tenido alguna intervención en la segunda parte, pero bueno. Sí, la verdad que ha jugado hoy adelante junto con Peinado y la verdad se han entendido muy bien. Peinado intentando la bajada y él jugando a los espacios. Peinado tuvo una ocasión muy clara en la primera parte que se quedó con él delante del portero y no supo resolver. El otro día en el partido, el jueves, lo hizo bien, perfecto y metió dos goles y hoy no ha sido, no ha sido su día, pero a cara al gol, pero ha hecho un trabajo espléndido, ha jugado muy bien, ha parado balón, ha jugado a los espacios, como queremos que juegue. La verdad que ha estado en línea general está muy bien. Llevamos cinco jornadas, cuatro goles. La verdad que delante está haciendo un trabajo genial, aparte de meter gol, está jugando muy bien de cara, está jugando lo que queremos, que si él tiene que jugar adelante, aparte de meter goles, que haga mucho trabajo para el equipo, él se esfuerza, él trabaja mucho y la verdad que estamos contando con él este año arriba, otros años lo hemos tenido atrás o en el centro del campo y la verdad está respondiendo con goles, la verdad que para nosotros es importante y para el equipo y para él también, para que coja confianza y la verdad que a ver si somos capaces de sacar esto. Y pasamos ahora con la jornada quinta y los partidos disputados el pasado domingo 13 de octubre. Algeciras Club de Fútbol 4, Balón a Balompié 0. Y así nos queda la clasificación general por puntos. Encabezando los cortijillos con 12 puntos, le sigue el Rayo Sanluqueño con 11, Unión Deportiva Villamartín con 11 puntos, le siguen con 10, Pueblo Nuevo, Balón a Balompié los dos con 10 puntos, Algeciras Club de Fútbol B 9, Barbate Club de Fútbol 8, San Benito Club de Fútbol 7, Recreativo Portuense 6, Atlético El Gastor 6, Club Deportivo Rivera lo tenemos con 5 puntos, Club Deportivo Gédula 5 puntos y en el descenso en la tabla tenemos Unión Deportiva Tarifa 4, Estella Club Deportivo 2, Federico Mayo Club de Fútbol 2 y Atlético Nueva Pajarilla 1. En la segunda jornada del Club de Tenis de Mesa Tarifa participaron tres equipos pero descansaron los integrantes del Tarifa B División de Honor. Obtuvieron distintos resultados, perdieron dos equipos y ganó el Tarifa B frente a Barbate por 5 a 1. Conocemos más detalles de los distintos encuentros celebrados en el fin de semana. El Club de Tenis de Mesa de Tarifa A, de Superdivisión y compuesto por Miguel Hermida, Dani Fernández y Pablo Vigo, se enfrentó al Bahía de Cádiz. Fue un partido muy disputado, llegándose a un apretado 4 a 4, pero finalmente llevándose la victoria frente al equipo gaditano por un total de 5 a 4 en el marcador. En el enfrentamiento del CTM Tarifa B, formado por Nerea García, Álvaro Gainza y Guillermo Sánchez, se enfrentaron al Einte Barbate. Este último es un equipo muy veterano, donde los tarifeños obtuvieron una cómoda victoria ganando por 5 a 1 a los barbateños. En cuanto al partido del sábado, que jugó el CTM Tarifa A, de la División de Honor Andaluza contra el Bahía de Cádiz, los tarifeños fueron derrotados en el último juego y terminaron con un marcador de 5 a 4. El equipo lo componían Paco García, Carlos Guerrero y Alejandro Sánchez. Unos anuncios publicitarios, nuestra pizarra informativa. Enseguida continuamos aquí en Tarifa Noticias. El vestíbulo. Impresionante. Los pasillos. Invitan a recorrerlos. El salón. Muy acogedor. Los baños. Preciosos. El cuarto de los niños. Más que luminoso. Y la guardilla. Vaya vistas. Andalucía es tu casa. ¿Conoces todos sus rincones? Consejería de Turismo y Comercio. Junta de Andalucía. Carnicería Quisco. Gran variedad en productos ibéricos seleccionados y elaboración propia de productos cárnicos con registro sanitario. Somos distribuidores de carne de retinto certificada y distribuimos a nivel nacional. Carnicería Quisco. Nuestra calidad nos diferencia. Venga a comprobarlo tú mismo. Carnicería Quisco. Te esperamos en la calle Mar Adriático Local 5. Edificio Puertas de Europa. Teléfono 678 60 63 13. Te esperamos. Tercera recreación histórica del sitio de Tarifa. Sábado 19 y domingo 20 de octubre. Viaja al pasado. Déjate llevar por tu historia. Este 2013 el sitio de Tarifa te espera de nuevo en la calle. Pizzeria Italia Número 1 te invita este otoño a seguir disfrutando nuestras pizzas artesanas amasadas a mano con ese inimitable sabor que desde hace más de 25 años te ofrece Pizzeria Italia Número 1. Disfruta nuestros platos de pasta elaborados según la receta original italiana y nuestra lasaña única. Y por supuesto si no quieres salir de casa tienes nuestro servicio a domicilio gratuito en el teléfono 956 68 11 44. Pizzeria Italia Número 1. La calidad es nuestra mejor receta. Estamos en la calle Mariano Vinuesa junto al cuartel de la Guardia Civil. ¡Suscríbete al canal! GeoHábitat Renovables es la entidad de tarifa autorizada para gestionar su subvención para energía solar y biomasa. Instalamos placas solares y molinos en casas rurales. Suministramos estufas de biomasa y pellets para hacer tu hogar más confortable. Además GeoHábitat Renovables te ofrece las últimas novedades en equipos solares fabricados en acero inoxidable a precios sin competencia. Como por ejemplo compacto inoxidable con agua caliente para cuatro personas y con ocho años de garantía por solo 1.690 euros masiva. Pide tu subvención antes de que acabe el plazo. Para más información visita la web www.geohabitat.org o llámanos al teléfono 699-732-434. GeoHábitat Renovables te da calidad de vida respetando nuestro medio ambiente. En este 2013 estás pensando en sacarte el carnet de conducir? Pues no pierdas esta oportunidad. En Autoescuela Luz te lo seguimos poniendo más fácil que nunca. Te ofrecemos el curso formativo, la teórica, la tramitación de la documentación, la tasa de tráfico y el alta en internet para hacer los test desde casa a unos precios increíbles. Infórmate ya. Tenemos clases de teórica mañana y tarde. Infórmate. Inscríbete. La entrada son solo 50 euros. Autoescuela Luz. Más de 40 años enseñando educación vial a los tarifeños. Estamos en Calle Braille, junto al Tiznao y Neumáticos Manolo Díaz. Autoescuela Luz. Más de 40 años. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. La estabilidad será la nota dominante en el tiempo previsto para mañana. Según la Agencia Estatal de Meteorología podrían aparecer nubes altas sin riesgo de lluvia que irían desapareciendo conforme transcurre la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 23 grados. Una situación parecida describe el tiempo.es, con cielos poco nubosos y vientos flojos de poniente, que alcanzarán máximas de 11 kilómetros por hora. La calma en la mar, con vientos suaves, es también el dato dominante en la web costera Winguru, que pronostica para mañana vientos del oeste-noroeste flojos, con máximas que apenas alcanzarán los 8 kilómetros. A continuación les ofrecemos el horario de las mareas para mañana, el número premiado en el sorteo de la 11 y la farmacia de guardia para esta noche en tarifa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! MediaFactoring les ofrece la pizarra informativa Llega el momento de hacer este pequeño repaso a los titulares de hoy El fin de semana termina con un balance de 20 inmigrantes rescatados en alta mar en dos expediciones distintas. En esta ocasión no ha habido tragedia y entre las personas recuperadas por la salvamara Alcaid viajaban dos mujeres. Tarifa se convierte en punto de referencia para la Asociación Andaluza para el Fomento y Conservación de la Piedra Seca. El colectivo promueve el oficio de la mampostería y desarrolla un encuentro intercultural en Betis. El tarifa no sale de la zona de descenso pero se trajo como alegría el empate frente al equipo veterano del Jerez. Actualmente sostienen cuatro puntos en la clasificación que le valen su permanencia en el décimo tercer puesto. Bien y hasta aquí todo lo que teníamos que contarles en la jornada de hoy lunes. Nos vamos pero sigan con nosotros si quieren disfrutar de la gala homenaje que se celebró en la Alameda el pasado viernes y que esta televisión retransmitió en directo. De nuevo nos quedamos con estas imágenes y con esta gala dedicada a Juan Luis Muñoz Alonso. Nosotros nos vamos, volvemos a estar con todos ustedes como siempre mañana aquí en Televisión Tarifa. Hasta mañana no nos fallen. Adiós. 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 Adiós.